Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 28 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte, columnista Dr. Mariano Favaloro, locución Oscar Diprofio. Hablemos de Salud por Ecomedios AM1220. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Rurales y Estibadores Rurales. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud realmente. Bueno, un gusto estar con profesionales de lujo, que nos conocemos con la mayoría hace muchísimos años. Para aquellos que hoy nos escuchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 28 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para precisamente que éste no se enferme. Bueno, saben que estamos al servicio de ustedes, pueden entrar por la página, llamarlos por teléfono, estamos para ayudarlos. Nos visitan, como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, va a hablar acerca de los avances de la genética. Y bueno, ¿para qué sirve? Ha revolucionado realmente la medicina. El doctor León Tenenbaum, que es abogado. Su tema, violencia social, que pasa con la agresión en médicos, en docentes. También nos visita el doctor César Crespi, que es referente de enfermedades poco frecuentes de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, y también coordinador del Centro de Enfermedades Pocos Frecuentes del Hospital San Juan de Dios de la Plata. Nos va a contar cómo comenzó, ¿no es cierto?, digamos, la pasión por las enfermedades poco frecuentes y tanta necesidad que hay de transmitir y de saber. Ya le doy las muy buenas días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal? Buenos días, Ana María. Bien, contanos de genética, que es un tema que yo sé que te apasiona y hay que explicarle a la gente de qué se trata. Y sí, yo digo que la genética es a la medicina lo que es la electrónica a la vida diaria. Ajá. Se me ocurre decir eso porque la electrónica es lo que nos está manejando la vida y, por ejemplo, hizo la, para mí casi el milagro, si bien ya todo el mundo lo conoce, de las telecomunicaciones así tan instantáneas. Hoy día uno con un celular se comunica en pocos segundos con las antípodas en el mundo. Así que eso es una realmente maravilla. Y no hablar de, bueno, de todo lo que es internet, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, y eso es parte de internet también. La telefonía celular está basada también en internet. Bien. No tiene tanta tecnología satelital como muchos creen porque la tecnología satelital es muy lenta. Tarda segundos en subir al satélite y segundos en bajar. Tiene lo que llaman de electrónica mucho delay, mucha espera. Así que hay otras tecnologías de internet. Perfecto. ¿Eh? Bien. Que son muy importantes también. La genética entonces es lo que justamente fue a la esencia de la vida que es el ADN. Y en el ADN entonces los progresos y la secuenciación que se terminó entre 2003 y 2007 de completar esa secuenciación del genoma humano es lo que facilita aún más reconocer las enfermedades de origen genético, el diagnóstico y el tratamiento con la medicina molecular. Y también lo que se va avanzando ahora es en la posible modificación del genoma. Esa modificación se llama mutagénesis dirigida. Uno de los inventores fue Michael Smith en el año 93 recibió el premio Nobel. Hay muchos aportes de investigaciones básicas que todos reunidos hacen que vaya avanzando de a poquito todo con distintos pasos. Lo que está muy difundido ahora y que es el gran boom me parece a mí de la medicina genética o de la genética aplicada a la medicina, es justamente la edición y la alteración de la secuencia o la cura de ciertas enfermedades modificando el gen que está mutado. Bien, empezamos. A todo lo que... Para poder bajar a la gente. Le explicamos a la gente. Exactamente. Algunas veces decimos, me saqué un ADN y la gente lo asocia a que quiere saber quién fue el padre realmente por una herencia X o... Vamos a poner casos, vamos a hacer casos sensacionalistas, ¿no es cierto? Entonces a través del ADN puede saber quién fue el padre o la madre, quién fue el que de pronto tiene la camisa manchada de sangre y se puede saber cuál fue la víctima, si saltó sangre de la víctima. Bien. Ese es el ADN de identificación. De identificación. Y de lo que vos estás hablando es de la... el genoma humano. Sí. ¿Está? ¿Y qué es el genoma humano? Que todo está basado en el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? El genoma humano es toda la secuenciación de los 46 genes que tenemos. Bien. Entonces, en los genes, nosotros podemos a través de los genes tener una enfermedad. Supongamos que yo tengo una enfermedad genética que me vino de mi padre, ¿no es cierto? Y a través de la genética se puede descubrir precisamente si la tengo o no la tengo y tener un tratamiento. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Que nos sirven a nosotros aplicados en la salud. Gracias a la genética y ahí yo la aclaro bien siempre y a los anticuerpos monoclonales. Que es una localización, digamos, a cada gen le da la dirección, la calle y el número. Entonces vos después vas y entonces vas a esa calle y número. Perfecto. A buscarlo. No es que vas a todo... A todo. A todo a Buenos Aires. Pero por ejemplo, en una FMF, que es una fiebre mediterránea familiar, que es heredable, uno tiene que hacer, digamos, vamos a decir, el trocito, ¿no es cierto? Sí. Donde incluye, o sea, que donde va a salir la FMF y no va a salir otro tipo de enfermedad rara. Claro, para que la gente entienda lo que vos querés decir. Sí, exacto. Ese gen alterado es como que da un anticuerpo. Entonces vos lo que vas a hacer es hacer un estudio con tu sangre para ver si hay un reactivo, reacciona con ese anticuerpo que está en tu sangre. Entonces no es que se estudie toda la genética. No, no, por eso yo dije... Hice un análisis de laboratorio. Un trocito, porque en trocito, para que entienda la gente, ¿sí o no? Para que entienda la gente, sí, sí. Un trocito que está el gen 16 que produce la FMF, FIEREN MEDITERRÁNEA FAMILIAR, y si vos tenés otra enfermedad, en ese trocito no la encontrás. Entonces hay, digamos, el estudio de cada gen para cada enfermedad. A veces sí, a veces no. Bueno, vamos a decir que a veces sí, a veces no, porque no todo es genético. Eso es lo que se está avanzando. Se está avanzando. Ahora bien, entonces, en lo que vos vas a explicar, vas a explicar es algo maravilloso. Comienza a explicarlo para ver si la gente puede llegar a comprenderlo. que, habiendo reconocido que ciertas enfermedades están relacionadas con ciertas mutaciones de un gen específico, lo que intenta ahora la ingeniería genética es hacer un cambio en ese gen para sacar esa alteración que produce la enfermedad y dejarlo, para que la gente entienda, sanito, para que no aparezca esa enfermedad. ¿Eso ya se hizo en humanos? No se hizo en humanos porque se ha intentado, y el primer intento directo que se hizo ahora es esto que se ha publicado y que apareció en todos los diarios del mundo, que es agarrar un embrión donde se sabía que tenía la mutación del gen que da lo que se llama el engrosamiento anormal del músculo del corazón, cuando el corazón se pone grueso y grande para que la gente entienda, y entonces le sacaron esa normalidad y dejaron el gen sano. Lo que pasa es que lo que hay que aclararle a la gente es que estos son los primeros pasos en esta etapa. Y que ese gen, iba a decir, no, ese óvulo, tampoco, ese embrión, ese embrión no fue usado. No, simplemente se hizo eso y se estudió el embrión. ¿Por qué? O sea, el embrión sería el óvulo o cigota. Las primeras células del cuerpo humano, que generan el cuerpo humano. Después del óvulo y el espermatozoide, se empezaron a multiplicar y tenemos una nueva vida. Esperá, unieron un óvulo y un espermatozoide. Sí. Para estudios. Ya estaban en realidad unidos, ya estaban unidos. ¿Quién los unió? La fecundación normal y habitual. Yo empecé desde ahí. Sí. Se agarra un óvulo y un espermatozoide, ya está unido, forma el huevo o cigota. Embrión. Embrión, bien. Ese embrión se lo estudió y después se lo descartó. No sé. Se lo estudió, se lo modificó. Se lo modificó. Obvio, se lo estudió, se lo... Está. Claro. Lo que pasa es que no hay... ¿Por qué se descartó? Porque no se puede hacer un experimento así directamente en humanos... Perfecto. Sin saber si el resultado va a ser el que uno espera. Pero resultó. El resultado puede no ser... Fuera. Fuera resultó. Sin ser... Resultó ópticamente. Claro, claro. Se cambió. Porque no se colocó en un útero materno, por ejemplo. No se colocó porque no se sabe qué pasa. Y no nació. Por eso. Pero esa primera etapa, primer estudio, fue positivo. Fue bueno. Dejó un antecedente presentado. Exactamente. Correcto. Lo que pasa es que esto da también a muchos estudios. Lo más aplicable ahora, es muy importante esto, es por ejemplo, el cerdo es lo más parecido al ser humano en cuanto a los órganos. Sí. Entonces, al hombre en cuanto a los órganos. Entonces, lo que se va a hacer ahora es tratar de hacer modificaciones genéticas en el cerdo para que sirva de donante de órganos para seres humanos individuales, adaptando la genética del receptor al cerdo donante. La finalidad es que no haya rechazo y que sea como un órgano lo más parecido genéticamente a uno propio. Bien. Esa es la utilidad para el... Ahí terminamos, pero yo te dejo algo. Espero que la gente lo haya entendido. Sí, sí, hay que explicar para que lo entendamos. Son pasos de distintas vías de desarrollo que aparecen con cada paso. En cuanto al cerdo, sabemos que hay válvulas de cerdo porque más de una vez vos lo explicaste y no está rechazada por el ser humano. Por eso lo van a hacer esto en cerdo antes de realmente decir Dios resultado en humanos. Muchísimas gracias, Mariano. Muy bien. Vamos a ese corte tan pedido. Cómo no. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con un gran amigo, el doctor León Tenenbaum, que es abogado. Y lamentablemente va a hablar de un tema que a mí no me gusta y a muchos tampoco, pero hay que tratarlo, como es la violencia social que estamos viviendo. Y ya hace unos cuantos años que el doctor viene hablando de la violencia, ¿no es cierto?, en los médicos y, bueno, y ahora, digamos, los docentes, ¿no?, también. Sí, sí, bueno, buenos días, Ana María. ¿Qué tal, cómo estás? Un gran gusto, un gran placer de estar nuevamente en tu programa radial, que, bueno, es tan interesante, nos ayuda a todos a tratar de comprender un poco mejor la realidad y qué pasa con nuestro país, con nuestra querida Argentina. Sí, mirá, yo creo que, desde mi punto de vista, estamos protagonizando desde ya hace muchos años, esto no empezó ahora. Probablemente una sociedad que, por diversos motivos, que no viene al caso, por no nos analizar en ese sentido, se vuelve cada vez más conflictiva, ¿no es cierto? Tal vez ese, alguien puede decir, no es el problema, porque alguien puede decir que conflictos existen en todas partes del mundo y en todas las sociedades. El tema es que se va observando, uno va observando y todos observamos que mucha gente resuelve esos problemas o trata de resolver esos problemas, esos conflictos, acudiendo a la violencia, ¿no?, en forma violenta. Lo cual, obviamente, es un desvalor y todos sabemos que casualmente lo que debe evitar una civilización, una sociedad avanzada, una comunidad jurídicamente organizada, es casualmente llegar al punto de la violencia, ¿no es cierto? Y el tema puntual que vos me planteás o que me decís de los docentes y de los médicos, bueno, son una especie, dentro de ese gran género, conflicto, violencia, son una especie, la violencia hacia los médicos y también hacia los maestros. Lo cual, obviamente, es una verdad de perogrullo, o sea, no hace falta ni decirlo porque es algo obvio, que cuando una sociedad o ciertos miembros de la sociedad actúan violentamente contra personas y profesiones tan dignas y tan loables como son los maestros y son los médicos, que los argentinos siempre en particular respetamos profundamente, ¿no es cierto?, tanto a los maestros desde ya y a los médicos, ¿no es cierto?, por su labor social, por la calidad humana de su trabajo, habla lo mal realmente que está nuestra sociedad. Ahora, puntualmente los médicos ya tienen una doble carga, más allá de lo dramático que muchas veces es su profesión, que tienen que tratar con situaciones difíciles y muy difíciles y con la vida y con la muerte, porque es muy común ver la muerte y ver cosas tremendas. Tienen ahora la carga también que tienen que aceptar o soportar, mejor dicho, la carga de agresiones, de agresiones, agresiones cada vez más constantes, agresiones cada vez más fuertes, venguetas, venganzas, ¿no?, porque por gente que considera que no fue bien atendida y espera afuera a un enfermero para aporrearlo, para darle una paliza, lugares o barrios de alguna manera carenciados o marginales o de emergencia, donde los hospitales son realmente lugares sumamente riesgosos, donde hay riesgo de vida para los médicos. ¿Y recordás el caso de esa ambulancia que la tirotearon al entrar en una de las villas? Sí, 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 una ambulancia que fue tiroteada por narcos, la ambulancia fue convocada por la policía y la policía no le pudo dar ni siquiera la cobertura adecuada porque hubo un tiroteo entre narcos y hubo médicos heridos, y así es muy común. Y al margen de los casos individuales de gente que, entre comillas, podría decirse fui mal atendido o no me atendieron. Tenemos el tema también de la delincuencia común, o sea, de delincuentes que llevan un herido a un hospital para que lo curen y si el médico se niega porque sabe que es una actitud ilícita en la que están, le ponen un revólver en la cabeza o lo hieren o lo amenazan a él o le pegan y el médico está obligado a hacer lo que no quiere en contra inclusive de la ley, ¿no es cierto? Inclusive ya no temas individuales como te decía, hay casos también de a veces de grupo de gente, que si yo puedo ser 20, 30, y dicen, como yo estuve viendo, hasta 60 personas que se han constituido en un hospital. El hospital Santoyani que es un hospital digamos fronterizo que está entre capital y provincia y fue tremendo, fue tremendo. Agredir y es imposible enfrentar eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué están reclamando los médicos? Los médicos tienen una asociación, fundamentalmente en la capital federal y también en la provincia no, pero la Asociación de Médicos Municipales, aunque ya son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están pidiendo que se incorpore al Código Penal una figura por el cual se agraven las penas para los casos en que una persona agreda en un espacio hospitalario a un médico o ponga las manos o agreda de cualquier manera físicamente o con un arma a un médico o a un enfermero y sea un delito calificado, como ocurre por ejemplo con las fuerzas de seguridad, con las policías, ¿no es cierto? Que esto se incorpore al Código Penal para que de alguna manera tenga una mayor consecuencia y probablemente mucha gente se inhiba más de actuar violentamente en un lugar hospitalario, un ámbito hospitalario. ¿Por qué no se hace esto? Porque no es nuevo. ¿Cuál es la traba? Son proyectos que se están pidiendo, bueno, tienen que ser tratados y todos sabemos los trámites parlamentarios, acá y en todas partes del mundo y acá también, lo lentos que son y siempre los temas urgentes dejan de lado a los temas realmente importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, las urgencias, los presupuestos, de esto y lo otro. Claro, yo digo, están esperando un médico muerto. Sí, sí, lamentablemente. Porque las tres médicas que hace dos años negaron, ¿no es cierto? Entrar en la villa por los problemas que tenían, ¿no? Porque no tenían, fueron sancionadas. Bueno, es que eso es lo que sostienen los médicos. Los médicos sostienen que no solamente son ellos que aparte de poner el cuerpo y poner su integridad física, que ya es mucho lo que se les está pidiendo, ¿no es cierto? Del riesgo de vida que corren y personal, que eso después se traslada en un perjuicio para los mismos pacientes y para la misma sociedad. Porque cuando los médicos se niegan a entrar a una villa o a un barrio de emergencia o no pueden entrar o cuando los médicos dejan de trabajar hacen brazos caídos por el temor a la inseguridad que puede haber en cierto ámbito hospitalario, lo que se perjudica también son los otros pacientes. O sea que es toda una rueda que después termina en perjuicio de toda la sociedad lo que les pasa a ellos. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Porque tratemos de decir, bueno, este es el problema. Ahora, bueno, ¿cuál es la solución? Busquemos soluciones. Bueno, lo que te dije, lo del código penal es una posible solución que puede ayudar. Pero también hoy tenemos que entender que ya estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI, como todos sabemos, la tecnología ha avanzado como probablemente nunca, la tecnología, que es decir, los inventos como nunca en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Hoy existen las cámaras de seguridad, hoy existen los botones antipánicos, ¿no es cierto? Todo eso se podría incorporar, podría ayudar también para mejorar la seguridad, los ámbitos hospitalarios, que haya mayor seguridad, que haya mayor control. Y también lo que también se pide, ¿no es cierto?, es una policía sanitaria. Es decir, yo transmití 10 años desde el Garrahan y 10 desde el Santoyani. Como el Santoyani es un, ya te digo, un hospital conflictivo, porque se lo llama fronterizo, porque hay mucha gente que viene de la provincia, con quizá mayor carencia y peor cultura, había antes policía. Claro. El policía, dos policías en la guardia, porque los problemas también pasaban en la guardia. No entiendo por qué estos últimos años, ¿no?, lo sacaron a la policía. Sí, sí. O sea, nosotros no podemos hacer nada. No, pero es un sinsentido. Por eso lo importante, Ana María, de tu programa, de tu reflexión, y de que esto, bueno, llegue a oídos de alguna autoridad, que se tome conciencia, que se reflexione, que cuando una sociedad deja de lado a los médicos, o cuando los médicos y también a los maestros, que les ocurre algo parecido también, son agredidos, habla lo mal que estamos, como muchas veces lo dijimos, como sociedad, ¿no es cierto? ¿Y no hay nada reglamentado para maestros también? O sea, ¿están en las mismas condiciones? Los maestros no han avanzado, a mi modesto entender, probablemente estoy equivocado, en los reclamos como han avanzado los médicos. Sí. Porque son temas, a lo mejor, también muy lamentables y desagradables, pero temas puntuales, ¿no es cierto?, donde probablemente las agresiones vienen de padres o de madres que consideran que sus hijos, bueno, han sido también maltratados, pero no se ha avanzado tanto. Yo soy de la época, ¿no es cierto?, en que cuando iba a casa, yo era tranquila, ¿no?, pero bueno, en sí, mis compañeros, y decía, la señorita me retó, pero ni preguntaban nada. Entonces, ¿te retó la señorita? Bueno, mañana no te compro la golosina, cualquier hecho, ¿no? Y ahora le dicen, bueno, vamos a darle una trompada. Entonces, ha cambiado la sociedad totalmente, ha perdido la autoridad. Porque, Ana María, ese es el tema. Hay un cuestionamiento, que está muy bien lo que vos decís, perfecto, me alegra mucho que lo hayas tocado. Hay un cuestionamiento, no digo de toda la sociedad, pero de mucha, o una gran parte de la sociedad, hacia la autoridad o lo que se consideraba la autoridad, ¿no es cierto? Se ha perdido el respeto a la autoridad. Lo cual es muy grave y muy delicado, porque habla también de la pérdida de valores, ¿no es cierto? Ahora, bueno, ¿dónde viene el problema? Si viene de la casa, de la familia, o qué es, bueno, probablemente algún sociólogo podría explicarlo más detenidamente y más profundidad que yo. Pero, indudablemente, hay una pérdida de respeto a la autoridad de todo, a todo tipo de autoridad, ¿no es cierto? Puede ser el policía, como el médico, como el maestro, como el director de la escuela. Hay una caída, estábamos hablando con la licenciada Cuatrones, que hay, digamos, un problema en sí de una sociedad que se está enfermando o está enferma. Yo cuando ejercía de maestra, creo que me retiré en el momento justo, ejercí 14 años cuando el hijo del médico del jardín de infantes me dijo, vieja bruja, porque lo había puesto de florerito, vieja bruja te voy a colgar del picaporte de la puerta. Yo me, te imaginaste, reía. Y yo creo que este es el momento justo, porque después venían las madres y decían que le iba a producir un daño psicológico al chico porque se lo ponía de florerito, para que piense lo que ha hecho. Y yo decía, mira, mire señora, justamente yo a su hijo cuando me acerco ponen las dos manitos cubriéndose la cabeza. O sea que parece que lo entiende de otra manera en su casa. Y bueno, la sociedad fue cambiando. Si se pierde el respeto a la madre y empieza la madre a defenderse al cachetazo o no, ¿qué vamos a pedir que tenga ese chico un respeto hacia la autoridad, la maestra, la directora o el que fuera? Porque Ana María, lo que vos hiciste y es como trabaja y funciona generalmente también de alguna manera el sistema jurídico, es el famoso tema de los premios y castigos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos mucha gente que lamentablemente no acepta ser castigada o no acepta y no puede entender que va a ser castigada porque su actuar puede tener una sanción, una consecuencia y es un castigo el que sea. O sea, rechaza y se revela contra ese castigo y lamentablemente así funciona la sociedad, con premios y con castigos en todas las ciudades del mundo. Y por último, quiero terminar, Ana María, si vos me permitís, con todo respeto, ya que hablamos de la violencia, no quiero dejar de hacer mención a la pregunta que se hacen todos los argentinos, si me permitís, ¿dónde está este muchacho Santiago Maldonado? Que tiene que ver también con la violencia institucional, ¿no? Y pedir modestamente como ciudadano argentino que nunca más vuelva a la violencia institucional, que hemos sufrido mucho, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, el drama que fueron los detenidos desaparecidos y bueno, hacer esa pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Sí, nada más. También preguntar, por ejemplo, dónde está el asesino de Nisman y dónde están todos los 500 y pico de desaparecidos que vivieron en el país últimamente. Porque son seres humanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y que no sean aprovechados nada políticamente, sino que como hacemos nosotros siempre, es bueno que la justicia no sea tan lenta. Por supuesto, Ana María. Gracias, muchas, pero muchas gracias, León. Vamos al corte. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro. ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Cuando la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. Estamos haciendo que la palabra escritura también tenga la palabra social y así abrazar a más familias para que puedan tener una casa propia. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Continuamos con Hablemos de Salud. Esto es muy rico, ¿no es cierto? Les cuento que cuando de pronto viene la publicidad, ¿no es cierto? Que ustedes escuchan, nos ponemos a hablar cosas que quizá no podemos decir en el aire, ¿no es cierto, doctor Crespi? Muy bien, César, la verdad, un gusto, un gusto tenerte en el programa. Y bueno, hablando de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, que sabemos que hay entre 6 y 8 mil tipos de enfermedades, que muchas veces o algunas veces, quizá, tal vez, no se le puede echar la culpa total a un médico que no llega a un diagnóstico cuando una prepaga, cuando un hospital, cuando una obra social, tiene que el médico resolver un diagnóstico en 7 minutos, que es lo que se brinda. Y en esos 7 minutos es una falta de respeto al paciente y nunca va a llegar a ningún diagnóstico. Estamos, digamos, en el reino del revés, en el reino del revés. Antiguamente, cuando existía el médico de cabecera, iba a la casa, trataba al paciente o iba uno al consultorio y tenía una hora, una hora y veinte. Y bueno, ahora una hora, una hora y veinte no lo tiene nadie porque no rinde, no rinde y no puede tener 10 pacientes cuando de pronto en un hospital, obvio, tienen 150 quizá por día y en una prepaga mínimo 40 o 50 pacientes. Te hice así, un raconto para que hables de tu tema tan importante, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Ana María? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Al contrario, Crespi. Muchas gracias. El tema del tiempo es un tema extremadamente importante, sin duda, y está bañado por la problemática del sistema y la economía. Sin duda que esto tiene que ver con la cuestión económica y alguna cuestión filosófica que es la pretensión de cada uno, ¿no? Porque está el que quiere vivir con una casa y un auto o con 10 casas y propiedades, así que va a variar un poco también de lo que cada uno pretenda. Y respecto al tiempo, sí, uno debe manejar los tiempos. También hay toda una cuestión con lo que si uno trabaja en una prepaga, lo que paga un bono de IOMA, que no está estipulado un tiempo, nadie dice un tiempo, entonces uno puede cobrar un bono de IOMA de 140 pesos y tener al paciente 10 minutos, 5 minutos o una hora y media. Depende, no creo que suceda esto de una hora y media, pero bueno. A mí muchas veces pasan estas cuestiones con los pacientes, entonces duplicamos los turnos o uno busca la manera de darle el tiempo a los pacientes cuando son patologías complejas o patologías sin diagnóstico, como tiene el nombre el Centro del San Juan, de dificultoso diagnóstico, que es una palabra que inventé en base a la experiencia de ver pacientes que no tenían diagnóstico después de cierto tiempo de consulta o cierta cantidad de consultas. Entonces, sin duda que eso lleva tiempos, y yo sé los segmentos a los pacientes, me lo entienden perfectamente bien, algunos por ahí colegas no lo comprenden de por qué hago esto, pero yo creo que hay un tiempo para la entrevista, un tiempo donde reviso al paciente y otro donde le pido estudios y demás. A veces se superponen, no siempre es así, pero casi siempre sí, es una hora, hora y media que puede llegar a ser de entrevista. Me siento a hablar y en la entrevista sabemos, muchos de los diagnósticos surgen en el charlar. El paciente da el diagnóstico porque dice, si me duele acá y ahí está el hígado, no voy a pensar en el riñón que está más atrás. Es que eso, la historia familiar, hay muchas cosas que surgen, que dan un montón de datos riquísimos en la entrevista del paciente. Yo, Crespi, te digo algo, no es cierto, con mi descubrimiento de la fiebre mediterránea familiar, cuando fui con el genético a un médico, entonces yo le dije, bueno, yo llegué a esto, etcétera, etcétera, digo, lástima que no llegue un médico porque no tienen tiempo. Bueno, digo, yo le voy a contar de mi papá, no de mi papá. Dice que su papá no me interesa nada, cuéntenme de usted. Digo, pero yo llegué por él porque yo tengo los mismos síntomas. Y porque hacen oídos sordos, porque no pueden, porque están programados algunos médicos. Bueno, primero, si uno viene de madre y de padre, hablamos de genética y los genes los heredamos, hay cosas que uno no comprende, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay un médico, como yo te valoro muchísimo, y te pregunto, ¿por qué te dedicaste de lleno a tu profesión actual? No es profesión porque son médicos, digamos, al estudio, ¿no es cierto?, de los pacientes con dificultades en el diagnóstico. Bien, digamos, dedicarme, me encantaría dedicarme al 100%, no puedo. No puedo por cuestiones que tengo, no vivo de las enfermedades poco frecuentes, es una curiosidad académica, así surgió. Yo cuando me formé en el Hospital San Martín de La Plata, en la residencia, un hermoso grupo de compañeros, de colegas, en un momento avanzada en la residencia y en la jefatura, empecé en el tercer año a ver estos pacientes que quedaban sin diagnóstico o que los diagnósticos no eran bien concluyentes o que al paciente no tenía un buen final y no tenía diagnóstico. Entonces digo, bueno, acá pasa algo, hay un gran hueco, entonces me voy a meter ahí. Siempre la curiosidad me llevó para caminos medio inexplorados. Y me pongo a buscar en internet. Me pongo en internet, me pongo a buscar y veo que en el mundo empieza a ver, no sé cómo llegué, ajusta la palabra de enfermedades raras, y veo que hay en Navarra, el sistema sanitario de Navarra tiene como una tesis completa. ¿Navarra dónde está? En España. Como una serie de la universidad, publicó un montón de artículos en relación a las enfermedades raras, y dije, bueno, me pongo a leer, y empiezo a ver que en diferentes partes del mundo había centros en general de difusión e información, y dije, bueno, hagamos algo. Y empecé con los residentes de ahí, del Policlínico San Martín, un pequeño grupo, nos juntamos a las 6 y media de la mañana a hablar de casos extraños, porque no podíamos ocupar el tiempo de la residencia. Nadie me iba a dejar ocupar el tiempo de algo, de una actividad estipulada, de una enfermedad rara, que encima era algo extraño. Entonces nos juntamos bien temprano, y a las 8 cortábamos, y hacíamos la actividad de la residencia. Después de ahí no hubo mucho éxito. En el 2010, termino la jefatura y nos vamos al San Juan de Dios, que yo ya había empezado a ir a ese hospital, y me dieron la posibilidad del director de formar un servicio, y creamos el servicio de clínica médica, con mi compañero Gonzalo Torres, en el 1 de octubre del 2010. En el 2011 ya se constituyó el servicio y la residencia, y también me dieron la posibilidad de abrir un consultorio de enfermedades raras, que yo había propuesto el tema, y me dijeron, sí, arranqué con el consultorio. Y en el 2014 le cambió el nombre a Centro de Referencia de Enfermedades Raras, y dificultó su diagnóstico, porque no todos los pacientes venían con un nombre, tengo neurofibromatosis, enfermedad de Wilson, síndrome de Lerdanlos, no venían con ese diagnóstico. Una parte sí, pero otra parte venía, vengo con esta carpeta de 28 kilos de estudios, y laboratorios, imágenes, pero no tengo un diagnóstico. La paciente que más tiempo vi sin diagnóstico fue una señora de Neuquén, de 37 años sin diagnóstico, de síntomas y de consultas. Y muchas veces, muchas veces, llegamos a, no tenemos un diagnóstico, porque no es que se pueda hacer absolutamente todo, ¿no? A veces uno se queda sin el diagnóstico y consulta con profesionales. Y muchos mueren en el camino. ¿Y qué? Muchos mueren en el camino sin diagnóstico. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está, si uno entra en contacto con el paciente, el acompañarlos en la tarea. Hay muchas patologías que tienen manifestaciones que no es estrictamente de una especialidad, sino que son multiespecialidad. Entonces, intentar conectarse con un médico o con otro en una especialidad. Y bueno, y en el San Juan, empecé solo, teniendo este consultorio solo. Pero hoy en día somos, éramos tres, trabajadora social, una de las que más trabaja, Romina Liera, y la nutricionista Araceli Lebrero, que... No cobran. Estaba yendo a Donoren y no va más. No va, la perdieron, por favor. Así que nos quedamos en la única nutricionista de adultos, yo hago medicina de adultos, que ve este tipo de pacientes que son muy complejos y que en el transcurso nos hemos ido formando. Hay que hacer algo. Para atender este tipo. Y la trabajadora social también, porque ve que hay particularidades de esta cuestión. Así que, uno está, estamos detrás de algún proyecto para ver si puede incorporarse y le pagan para que deje de trabajar en otra cosa que está haciendo y poder dedicarse. Entre todos vamos a hacer fuerza, Crespi. Mi idea es poder, a partir de lo mío, ¿no es cierto? Y no es que yo ayudaba, o sea, daba aire, quiere decir que invitaba a todos pacientes y asociaciones con enfermedades poco frecuentes, raras, difícil diagnóstico. Pero la idea es armar un programa, cosa de ir insertando bien en la sociedad, que somos muchos, que merecemos ser tratados, y que hay mucha gente con ganas. Y vos sabes perfectamente, como el doctor Mariano Favaloro, que en la Asociación Médica Argentina se hizo el noveno congreso, la semana pasada, de enfermedades, perdón, el noveno congreso de periodismo médico en temas de salud. Y armaron un salón con mesas, ¿no es cierto?, con diferentes temas, llovió, granizó, hubo un clima que no permitió llegar a mucha gente, pero se está hablando hasta el día de hoy de la mesa nuestra de enfermedades poco frecuentes. Muy concurrida. Porque a pesar de todos los problemas de clima, fue la mesa más concurrida de la que dio que hablar y la que nos vamos a ganar un simposio para tratar el tema. O sea, que tenemos que hacer ruido, hay que ayudar a que la nutricionista realmente tenga su correspondiente cargo y cuenten conmigo porque tengo cómo ayudarlos. ¿Está? Yo me quedaría horas, por eso quiero un programa especial, que lo vamos a tener, y desde ya quiero invitarte para un próximo programa porque es, ¿no? Gotita y gotita vamos llenando un vaso. Exactamente. Granada de arena, hace montañas, decía Atahualpa. Exactamente, exacto. ¿Quién lo decía? Atahualpa, si no me equivoco. Atahualpa, muy bien, muy bien, bárbaro. Vamos a ese corte tan pedido. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la licenciada Fabiana Cuatrone, que es nutricionista del Hospital de Pediatría Juan Pegarrahan, hospital que quiero mucho, transmití 10 años y realmente una formación de lujo recibí. Muy buenos días, Cuatrone. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de poder hablar de lactancias. Y bueno, recién en la mesa se hablaron muchos temas. El tema de la violencia, el tema de la genética, el tema de las multidisciplinas. Porque para abordar varios temas y sobre todo los temas de salud se necesita de la multidisciplina. Yo también pido que esa nutricionista sea incorporada, porque qué importancia tiene la nutrición, ya en la enfermedad, pero la nutrición en la prevención. Y cuando una mamá desea dar el pecho a su hijo, ahí ya está haciendo prevención. Y está ayudando a ese futuro hijo. Y yo siempre digo que el deseo, muchas veces me preguntan por qué una mamá que tiene deseo no llega a alimentar a su hijo con la leche humana, porque no quiere. Y yo digo no creo, porque yo siempre le pregunto a las mujeres si tienen ganas de dar el pecho y me dicen que sí, todas, el 100%. No he tenido una que me diga que no. Cuando una mamá no tiene deseo o no puede dar el pecho, es porque antes otras cosas pasaron, muchas barreras. La barrera de la violencia, la barrera muchas veces de alguien del equipo de salud que no supo orientarla bien con otros hijos. Y eso es a lo que nosotros por ahí tenemos que clarificar. Cuando se dice, toda mujer que tiene un hijo puede darle el pecho. Las contraindicaciones son muy pocas para una lactancia materna. Algunas en las enfermedades poco frecuentes que seguramente el doctor debe ver. Por ejemplo, la galactosemia, que es una enfermedad de incidencia muy baja. Una mamá que por ahí tenga HIV, que entonces ahí sí no puede darle. Son muy poquitas realmente. La mayoría de las mujeres puede darle el pecho a su hijo. Y no se necesita demasiado. En la Argentina, el 95% de las mujeres inician la lactancia. Al sexto mes de vida de ese hijo, solo el 30%. Es muy bajo. Tenemos que aumentar ese índice. Algunas veces puede ser, Fabiana, que la mamá no sabe que puede conservar su leche y ir a trabajar. Yo creo que las barreras son otras, Ana María. Porque la información está muy disponible. La mujer hoy en día busca en internet cómo conservo mi leche. Entra en la página del Ministerio de Salud, que ahí hay muchísima información para ella y información que siempre hay que buscar de la buena. Y ahí encuentra lo que necesita. Cómo conservar la leche, cuáles son los derechos que tiene laborales y cómo los puede plantear. Creo que las barreras son otras. Por ejemplo, se sabe que para que una mujer inicie la lactancia tiene que conocer los beneficios. Tiene que saber qué de bueno tiene su leche para ese bebé. Y, bueno, la gran mayoría de las mujeres lo saben y así lo hacen e inician la lactancia. El problema es el sostenimiento de esa lactancia. Que puede ser en su familia, la mujer hace muchas cosas y tiene que contar con el apoyo de su pareja, de sus familiares, que le ayuden un poco a esta tarea. Que, como yo siempre les digo, no es una tarea de por vida. Es una tarea... La Organización Mundial de la Salud dice alimentar al recién nacido con leche de madre hasta los seis meses, luego utilizar alimentación complementaria y continuar la lactancia dos años o más. O sea, que no es tanto tiempo en el que ella tiene que cumplir esta función y que solo ella puede cumplir, pero con la ayuda de todos. Con la ayuda del equipo multidisciplinario, el médico, la nutricionista, la enfermera, todo el que esté por ahí rodeando a la madre. Claro, lo importante es que lo que decís, ¿no es cierto? Que reciba información, porque algunas no tienen acceso a internet. Y yo recuerdo muchísimos años atrás, mi hijo ya es muy grande, que el médico me dijo, señora, mi hijo tenía un año, entonces me dijo si iba a ir al servicio militar colgado de mi teta. No me lo olvido más. Sí, sí, es cierto. Fue el médico, que yo le tuve que sacar el pecho precisamente porque me lo dijo el médico. Claro. No estoy en contra de... Pero también se ha evolucionado bastante. Esa fue la época que estaban las famosas leches mal llamadas maternizadas, donde uno veía un bebé rubio de ojos celestes y gordos y todos querían tener ese bebé y antes de salir de la clínica o del hospital se le daba el tarrito. Entonces, también fue horrible esa época, ¿no? Luego retomamos, como decís vos, a las buenas costumbres. A las buenas costumbres. Vos sabés que la primera semana de agosto es la Semana Internacional de la Lactancia Materna y este año el tema un poco fue ese. Fue formar alianzas, decía el tema, y evitar los conflictos de interés. Entonces, todos, el equipo de salud, se tiene que capacitar en lactancia materna. Y una vez que el equipo está capacitado, bueno, tiene que conducir a la madre a que esa lactancia sea exitosa. Ahora, algunas veces nos falta la tía o la abuela que dice, tu leche no lo está alimentando, el nene está flaquito. Es verdad. Eso lo vemos a menudo. Pero entonces, si la mujer tiene una buena consulta con el pediatra, el pediatra la conduce bien, bueno, va a poder contestar, va a poder aplicar en quien tiene confianza que es un pediatra y decir, no, las cosas van bien, el doctor me mostró que está creciendo bien. Darle ese apoyo y ese sostén que falta, porque si no, o sea, estamos viendo que muchas mujeres se están quedando en el camino. Exacto. Aún con el deseo. Yo hace muchos años hice un trabajo en el Garrahan y traté de confrontar qué era más importante en el éxito de la lactancia, si el deseo o la experiencia. Y no, el deseo fue más fuerte, más fuerte que, o sea, aquellas que tenían deseo de amamantar lograban más éxito a aquellas que tenían experiencia en lactancia materna. Y, por ejemplo, ese mito de, bueno, tiene urticaria el nene porque la mamá comió ajimolido un condimento, ¿no? Sí. En una comida. ¿Eso es cierto? Y no, no es cierto. Porque, a ver, la leche materna, es verdad, transmite sabores o transmite, si la mamá, antes hablábamos, ¿no? Tomó una medicación, pasa a través de la leche humana. Pero no es al revés, pasa a anticuerpos, o sea, la leche humana es protectora, o sea, la leche humana no provoca enfermedad de ninguna manera, ¿no? Por eso hablábamos de las contraindicaciones, o sea, de una mujer que por ahí tiene un virus, como puede ser el del HIV, tiene contraindicado dar el pecho, pero son en esas. si tiene un mal hábito de tomar algún tipo de droga, ¿no? Prohibidas o no prohibidas, pasa a través de la leche, por ejemplo, el fumar marihuana. Sí, pasa a través de la leche y esa es otra contraindicación, el uso de drogas ilegales, o sea, una mujer que tiene un bebé y que usa drogas ilegales no tiene que amamantar, es una contraindicación. Y por ejemplo, una, no digamos dedicada a la bebida, ¿no? Pero que está acostumbrada a beber diariamente. el consumo de alcohol en nuestro país, y más en las mujeres jóvenes, es muy alto, entonces sí está contraindicado. Puede, la mujer que amamanta puede tomar una copa de alcohol una vez que ya le dio el pecho a su hijo y después van a pasar dos o tres horas entre que va a amamantar otra vez y se supone que el nivel de alcohol en sangre ya ahí bajó. ¿Y qué pasa con el cigarrillo? Y el cigarrillo, a ver, si la madre fuma, hay que decirle que fume lo menos posible y siempre en un ambiente donde su bebé no esté. Pero es preferible que le dé el pecho siempre. O sea, que baje el consumo. O sea, que la nicotina puede llegar a alterar la leche materna. Claro, y por ejemplo, lo que pasa es que ese bebé va a tener más posibilidades de tener asma o enfermedades respiratorias. Entonces, como la leche humana es protectora, es preferible que esa mamá que fuma, que trate de fumar menos, esa siempre es la recomendación, y en ambientes en donde su hijo no esté afuera, en un balcón, en un patio, en donde el humo no perjudique al bebé. Bien. Fabiana Cuatrone, la verdad que esto se merece un programa especial. Sí, sí. Vamos a tratar de armar con la gente de prensa del Garrahan. Cómo no. Para, bueno, hacer un programa dedicado a la crianza del bebé. Algo final. Del bebé. Que aquella mujer que está en este momento, que por ahí no se escucha y está dando el pecho. Perfecto. Y tiene algún problema, que consulte, que no se quede con la duda, que no deje que esa duda o ese problema que tengan interfieran en el éxito con su lactancia. Excelente explicación y más que clara. Me quedaría horas charlando con vos y te lo digo la verdad muy sinceramente. Gracias. Pero bueno, todo tiene su principio, su medio y su fin y nuestro programa llegó a su fin. Agradezco muchísimo al doctor Mariano Favaloro, 17 años de columnista del programa, a la licenciada Cuatrone, al doctor Crespi y al doctor Tenenbaum por realmente la rica charla que dieron en el día de hoy. Espero que, bueno, haya sido útil, haya sido útil, ¿no?, para los que nos están escuchando. Un beso grande a todos y los espero el martes que viene en este mismo horario. Chau, chau. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.